este me preguntaban como que es lo mejor para aprender para aprender a hacer algo sobre todo acá que hablamos de fotografía y de cosas bueno lo encontré en un libro de de marco en la página 49 se llama los mordientes y nosotros los mordientes bueno en tintorería las sustancias fijadoras de los colores en las telas se daban mordientes o sea los tintes son los mordientes santiago ramón encajal decía que los tres mordientes de la memoria son el interés de emoción y la atención obstinada también son los mordientes del estudio y el aprendizaje o sea a ver acá está mejor interesante esto porque es interés atención esfuerzo y perseverancia es difícil ahora que todos son cursos acelerados de una semana de dos semanas o de cuatro horas porque qué pasa que la gente lo pide no 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 es que a ver la gente lo pide los que enseñan tienen que enseñar y generan un producto como quiere el cliente porque el cliente al final que paga pero el que se engaña es el cliente y bueno no sé nada se aprende en un día ni en ningún año entonces este los mordientes online el interés la perseverancia la atención obstinada bueno la obsesión hay que obsesionarse si no te obsesionas con lo que te gusta no no lo vas a poder hacer bien entonces para poder aprender cualquier cosa hay que obsesionarse con el tema dedicarse al tema y no creer que lo vas a aprender en un año porque finalmente es muy simple si algo te gusta porque lo quieres aprender un año que demora toda la vida en aprenderlo cuál es tu apuro trabajar ganar plata nadie tiene esa fórmula pero lo que es importante es ser feliz cuando uno trabaja en lo que le gusta uno es feliz aguantas aguantas todo por trabajar en lo que te gusta y en ese momento eres feliz si trabajas para obtener dinero para con ese dinero ser feliz como una promesa futuro así que nada hay que obsesionarse con lo que nos gusta obsesivos o sea te tienes que dedicar 100% como un enfermo dedicarte como un enfermo no te queda de otra no no hay curso rápido no hay cosa de una semana de un día el libro increíble no existe no existe es mentira lamentablemente sería sería genial sería genial poder leer un libro y dar un curso y saber todo y salir al mercado laboral y nada no pasa así la vida es más difícil bueno obsesiónense simplemente con con la fotografía con lo que quieran que es la es la única forma no hay otro